Hablando de este tema, les comentamos ahora que Durán y San Borondón se suman a nuestra ciudad de Guayaquil en la prohibición de reuniones sociales y eventos en domicilios para evitar nuevos contagios de COVID-19. Paralelamente, se intensifican los operativos ejecutados por la Intendencia de Policía enfocados en el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad. Aquí el detalle. A pesar de la emergencia sanitaria por COVID-19, en varias ciudades del país se observan a ciudadanos incumplir no solo con el horario de toque de queda, sino también se registran aglomeraciones, gente libando en la vía pública y hasta fiestas con exceso de personas en los domicilios. Hay la necesidad de llamar a la ciudadanía a la corresponsabilidad, principalmente considerando que la emergencia sigue activa, tenemos casos, siguen creciendo y es un momento donde tenemos que ser corresponsables. El ECU 911 reporta que durante estos meses de pandemia en la provincia del Guaya se han denunciado 3.003 fiestas clandestinas y en viviendas, específicamente en Guayaquil, 1.781, Durán 210 y San Borondón 34, mientras que en los espacios públicos se han detectado 37.698 personas consumiendo bebidas alcohólicas en la provincia. Y si hablamos solo de la última semana, se han denunciado 219 fiestas en el Guayas, 100 en Guayaquil, 27 en Durán y 5 en San Borondón. Siendo las horas pico entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana, ese es el número más alto de llamadas que constantemente tenemos. De ahí que la Intendencia de Policía ha intensificado los operativos de control. Esta semana, por ejemplo, realizamos aproximadamente 23 clausuras, suspensiones de varias fiestas clandestinas que pasan de 100, 150 hasta 200 personas, lo cual crea un foco infeccioso. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, anunció que las reuniones y eventos sociales serán prohibidos en la ciudad para evitar contagios. Cantones como Durán y San Borondón también aprobarán ordenanzas para sancionar económicamente a los dueños de las casas que incumplan con las disposiciones. El Consejo Nacional aprobó, como dijo Cintia, 25 personas. Nosotros vamos a prohibir las fiestas. ¿Por el bien de quién? De los ciudadanos que nos cuidamos. ¿En Durán también? En Durán también. La misma ordenanza estoy esperando que Guayaquil me la envíe, que yo adaptarla a Durán. Y mañana tengo sesión, si llego hoy día, mañana, 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 lo pongo en un punto adicional y la apruebo en primera, y el jueves en segunda, y el viernes la apretamos. Una ordenanza para regular estas reuniones que se están dando en domicilio, incluso sancionar un salario básico unificado, de reincidir los dos salarios básicos unificados y de así progresivamente. Los controles seguirán con la intención de evitar la propagación del virus. Informó Roselena Vázquez. Informó Roselena Vázquez.